Buenas tardes maestro, ¿cuál es su motivo de la visita aquí a Ciudad de Morelos? ¿Cómo te ha ido? Pues aquí veníamos de pasada, vamos a Mexicali y llegamos aquí a Ciudad de Morelos. Venimos a un acto muy importante en el Tío Cuernavaca, con todo el movimiento de resistencia a que se afecte la propiedad del agua, que es de los ejidatarios, y conocer muchos de los planteamientos que ellos tienen sobre este escabroso problema en el que haya habido un abuso. El Valle Mexicali está abandonado desde hace 30 años, siempre han llegado los gobernadores viendo a ver qué beneficios sacan del Valle Mexicali, qué tajada toman y no lo cuidan. La prueba es que puedes hacerle la culpa a las políticas nacionales, pero si vas al Valle de San Luis, que es el mismo espacio, no está despilado como está este. Lo que te dice a ti que los gobiernos de acción nacional han actuado de manera negativa en contra de los intereses de los campesinos, con ganas de facilidad y hacerle daño. Y eso lo estuvimos viendo, hay mucha inquietud en el tema de la cervecería, la cervecería ha hecho arreglos a trasmano en lugar de buscar a los dueños del agua, los dueños de las parcelas, los de los permisos de riego, y que hagan el trámite correspondiente en la Asamblea Municipal. Ha querido tomar la mejor agua de los mejores lugares y ha creado muchos problemas. El gobierno tiene que tutelar a los campesinos, tiene que trabajar con ellos. No puede ser instrumento de intereses que, por poderosos que sean y por interesantes que sean inversión, venga a despojar a los campesinos de sus derechos de agua. Tienen que llegar toda inversión, tienen que localizar el lugar donde es más factible y a partir de eso empezar a platicar con los ejidatarios, con los propietarios de la tierra, y llegar a un buen acuerdo. A veces hasta incorporarnos a la empresa con un paquete accionario les gusta, sobre todo a ellos no están enemigos del progreso. Lo que no se dejan es que los atropellen, que les quiten la tierra, que les saquen sus propiedades, y hay una gran inconformidad a ese respecto. Es un buen momento, porque en esta lucha que se avecina por la asociación en Baja California, tiene que decidirse muy bien el campo, quienes están con los campesinos, quienes están con el Valle Mexicali. El Valle Mexicali no solo es un tema de los ejidatarios, y de los barcalifornianos o de los habitantes de San Luis. Esto es un tema de soberanía nacional. Aquí se están asentando gran cantidad de empresas norteamericanas que en unos 15 o 20 años puede presentarse un problema de que ellos reclamen a su gobierno la protección de sus derechos de tierra, y hay que ver en qué términos queda el Tratado de Libre Comercio, porque se puede presentar un conflicto de soberanía nacional con estas tierras, que de manera bastante irregular se han ido rentando a los ejidatarios, sin que el gobierno tenga la menor visión de los riesgos que ellos tienen. Está bien que venga inversión, muy bien que venga inversión, pero ordenada. ¿Usted cuál considera la causa del rentismo que hay aquí exageradamente en el Valle? La causa primordial es que las entidades del gobierno o estatales, los organismos públicos que había para proteger a los campesinos, para garantizarles el habituallamiento cuando fuesen a sembrar los créditos para adquirir maquinaria y para adquirir equipo, para comprar semillas, y la garantía de que al levantar la cosecha se les iba a pagar. Desaparece, no hay incentivos, tiene que competir en condiciones muy desiguales dentro del Tratado de Libre Comercio, que fue muy mal negociado al respecto, y que es la parte que yo no veo que estén los campesinos muy alertas para que se incluya una cláusula agrícola que no dé margen a que pasen estas tragedias como las que estamos viviendo aquí. Entonces, para mí es la causa principal que se haya manejado el Tratado de Libre Comercio de manera totalmente inconveniente. Los campesinos se ven obligados a rentar las tierras. Hay muchas voces aquí, sobre todo en el Valle, que argumentan que realmente ya no hay líderes campesinos que luchen aquí por el sector agrícola, ¿lo considera usted de esa forma? Pues no, yo creo que no. A muchos de ellos que escuchamos son auténticos líderes de una gran fortaleza, con una enorme claridad, y tiene un líder muy importante, que es Rigoberto, que es un agente notable, que se ha entregado a la lucha, que ha arriesgado hasta su libertad, por decirlo así, pues está ahí al pie de la cureña, como luego se dice. Creo que lo que tiene ahorita el Valle de Mexicali es muy bueno en liderazgos, y lo que requiere es un gobierno que nos atienda, que se dé cuenta que tiene que estar de parte de ellos. Si bien hay inversiones, hay que buscar que se instalen en donde no van a afectar derechos de terceros, bajo ningún concepto. Aquí es el problema que si se va a instalar una empresa o si quiere instalar una empresa sin considerar a los dueños de los terrenos adecuadamente, sin negociar, sino imponiéndoles. Así es. ¿Algún otro mensaje que quiera mandar aquí a la gente de Ciudad Morelos? Pues a la gente de Ciudad Morelos, un saludo muy afectuoso a todos sus habitantes, a muchos egresados de nosotros, tanto del campus de Mexicali como el de San Luis, muchos maestros egresados de nuestros programas de empoderado. Un saludo muy cariñoso y un abrazo, y les deseamos lo mejor. Muchas gracias, maestro.